Qué solos estamos, Juan. Qué aire más puro, más milenario y más nuestro. Silencio de siglos en las venas de nuestros paisanos, de nuestros descendientes. Qué orgullo de imperio, Juan. Qué legiones más nobles, más obedientes, más responsables. Mira estos páramos vacíos, intactos, casi desolados. Como hace dos mil años cuando nuestro pueblo descansaba de la vorágine del día a día. De las compras, de las batallas, de los regadíos, de los juegos, de los baños, de las termas. Hoy nuestro pueblo cumple con su historia, Juan. Hoy se queda en casa para luchar contra el enemigo más temible que Roma se ha enfrentado en siglos. Itálica y Santiponce se dan hoy la mano más fuerte que nunca. Y que lo digas, altísimo emperador. No hay estruendo de batallas en tus campos, como tampoco hay aquí hendiduras de azadones hincándole el diente al huerto. No se escucha aquí, trajano, el peso de los tomates en las huertas contra la tierra, ni quiebran las maderas de los artesonados, ni el cincel de mi propia gubia arrancando la hermosura a la madera. Qué silencio en este monasterio, ni en los claustros, ni en los patios, ni en el cercano colegio. Como un rezo colectivo y compartido, todos mis vecinos están también en casa protegiendo su monumento, su retablo, su historia. ¿Qué tal si predicamos con el ejemplo también nosotros? Gran idea, maestro. Yo me retiro con mis huestes. Tú, al silencio del barniz y San Isidoro. Vecinos de Santiponce, Trajano y Montañés, también se quedan en casa. Gracias. 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 Gracias.